Bien, estábamos nosotros haciendo denuncias por falta de pago, diferencias salariales a la empresa Presto Seguridad Preventiva. Citamos una conciliación al objetivo Presto, al objetivo CEP, como al casino, pidiendo a la cantidad laboral que la garanticen. Nos garantizaron a través de un expediente la cantidad laboral y de golpe por razo vemos por el aumento que tuvimos paritario, cambiaron la empresa en una licitación, está bien una licitación pública, por una cooperativa. La cooperativa está llamando a los vigiladores ofreciéndole 39 pesos total, más que tiene el monotributo, o sea que estamos hablando que le están ofreciendo por 200 horas 7.800 pesos, y hoy nosotros estamos con el aumento en 13.800 por ahí. Lo que nosotros vemos que es un fraude laboral total, porque perdieron sus derechos, su jubilación, su antigüedad, los derechos adquiridos que teníamos los perdimos. La licitación podrían haberla hecho, bien formal, bien con empresas de seguridad, y en el mismo régimen de trabajo, en la misma convención colectiva. Lo que pasa es que acá buscaron valores muy bajos, tomando una cooperativa que realmente es un fraude laboral, lo vamos a demostrar. Lo único que queremos es que la gente tenga la cantidad laboral bajo el régimen del convenio colectivo de trabajo 507 barra 07. Lo que podemos hacer la superficie varias veces nos han hands-o estaba puesto. Lo que paso laisiej thateness sobre totalmente aumentar la expediencia de las personas. Lo que justo se celuiche porque las personas deberán trabajaron Parliamentarse. Por esochen las manos. Lo que se llevarán las cosas necesarias que todos lo que nos han pasar в el education de México, lo que les Mittits no intentaron hacer que deberían abrir la situación. A pesar de las cosas que sethey rec woodsan. Gracias por ver el video.